Cientos de mujeres se movilizaron por su dignidad y derechos esta tarde en Punta Arenas en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La concentración de las manifestantes partió en la Plaza de Armas a las 5 de la tarde, donde al correr de los minutos, cerca de las 19 horas, gran cantidad de mujeres inició una marcha que se extendió en Calle Borges. En un contexto de pandemia salimos a la calle con todas las medidas de seguridad para seguir visibilizando la precariedad laboral y por supuesto también la violencia a las mujeres, porque se cumple también un año del asesinato, del femicidio de Elizabeth Meya. Irrumpir desde lo leve, queremos llegar a eso, que se visibilice la problemática y que esta instancia se haga cada vez más grande, que sean cada vez más mujeres, que se atrevan a venir y a ver que esto no es una marcha violenta, esto es una marcha todo lo contrario, es accionada desde el amor, desde lo que es ser mujer. Este 8 de marzo es para todas, es una conmemoración, no es una celebración, es una conmemoración que la hacemos también con la alegría del presente y para el futuro. Básicamente vengo a marchar por mí, por mis abuelas y sobre todo por mis estudiantes que me están mirando, así que eso más que nada. Y las invito también siempre a defender sus derechos. Yo encuentro que está súper bien, que vengamos a manifestarnos como mujeres, estoy súper orgullosa del movimiento que hemos formado y de la unión que siempre estamos teniendo como mujeres, todas juntas. En otras actividades, durante la mañana, la Municipalidad de Punta Arenas abrió una nueva convocatoria del concurso literario Una Mujer, Una Historia, mientras que la Cámara Chilena de la Construcción reconoció a cuatro trabajadoras del rubro. Nos sorprendió y me parece excelente, excelente que nos reconozcan porque como somos poquitas, a veces nos dejan cómodos de lado, pero lo encuentro muy bien de parte de nuestra empresa. Y creo que mi puesto es importante dentro de la empresa y lo he hecho que sea importante. Es muy lindo, se siente bastante bien. Así es que me siento agradecida, contenta, porque me he desarrollado profesionalmente en una muy buena empresa, en un rubro machista, pero muy respetuoso con nosotros, con nuestros conocimientos, con nuestra calidad humana. Otra jornada de una fecha que se comemora oficialmente desde 1975, pero que desde años anteriores, miles de mujeres se manifestaron en distintas partes del mundo, exigiendo mayor dignidad en sus vidas. Violencias que se vieron incrementadas desde que inició la pandemia, registrando a la fecha, según la Red de Violencia contra la Mujer, la lamentable cifra de 54 femicidios en el país.